Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... ¡Oh! Serpentinas. Bienvenidos a un capítulo más de mi triste historia en la grieta del DVD. Bueno, hoy tengo que hacer una misión que... es... ¿Qué? ¿Ya no me acuerdo? ¡Ay, Dios mío! Espero que me acuerden del transcurso de este video. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, sí! Todos deben de irse y yo debo ser la última en irme. Tengo que hacer eso porque esa es la misión. Así que vamos a ver en cuántas partidas logro hacer esto. He estado viendo que grabar videos me ayuda tanto mental y emocionalmente como... como para subir contenido más al canal. Entonces, pues eso. De eso se va a tratar este mes. en mi canal. Partiditas del DVD para quitar el estrés. Hace unos días estuve pensando muchísimo en qué tipo de jugadora soy en juegos así que son competitivos. Como este de que tienes que matar al killer. Bueno, no matar al killer. Tienes que ganarle al killer con tus habilidades y todo eso. Entonces, yo realmente no me considero una persona competitiva y de hecho competir contra alguien más hace que yo no saque todo el potencial porque me da la ansiedad y no quiero... y no puedo, mejor dicho, hacer nada. Realmente yo no juego muy bien al DVD. ¿Conozco las habilidades? Sí. Creo que es algo que todos deberían de hacer. Si van a jugar DVD, conocer las habilidades. Y yo me traje una bendición que me arrepiento muchísimo. Pero espero que carrea al final. La otra vez me fui a jugar DVD con unos chicos que estaban en directo. Y mi tótem carreó. Porque me metí a jugar y mi tótem para levantarse y curar carreó la partida. Me morí yo, pero carrearon. Pero carreó el tótem. Lo que pasa es que yo cuando me rescatan del sótano, en el sótano donde el killer siempre está ahí pendiente, te está mirando, te está campeando. Entonces, a mí me da la, no sé, la de hoy viene, hoy viene, hoy viene, la ansiedad de que ahí viene. No quiero decirlo ya tanto como una ansiedad, pero sí un poquito. O sea, no como algo tan feo, ¿no? Pero sí, sí, sí me da. Entonces, este, no seguí a quien descolgué y me mataron. Entonces, pero aún así me paré por el tótem que llegaba hasta el sótano. Fíjense que mi tótem llegó hasta el sótano. Ahora, voy a ver si aquí hay un tótem, ¿sí? Y voy a ponerlo. Este tótem simplemente es para levantarse. Y me lo tuve que haber quitado, pero así soy de... De inteligente. Ahora, el compañero con el que estaba se vino a hacer el generador de aquí al lado. No sé si sea buena opción, pero yo no lo voy a seguir porque yo no... Yo no lo voy a seguir, yo no lo apoyo a lo que él quiere hacer. Así que me voy a ir para acá. Miren, acá hay otro tótem, voy a romperlo. Sí. Entonces, pues sí quiero estar grabando partiditas así del DVD. Probablemente suba como varias partidas en el día del DVD. Es que, miren, les voy a contar algo. La partida que grabé, que subí hace tiempo en el canal, la acabo de grabar. Hace un ratito la grabé. Y yo vi cuánto pesaba el video y vi que pesaba 2 gigas. Y dije, what the fuck? Ay, dije, what the fuck? ¿Por qué pesa tan poquito? Entonces dije, vamos a editar los videos. Total, ¿cuánto más puede pesar? Entonces, me imagino... Todavía no edito el video, pero me imagino que mejor no los voy a editar y los voy a dejar tal y cual como yo creo que deben de estar. Así que, este... Yo voy a hacer este generador y yo no voy a rescatar a nadie hasta que yo haga mi generador. ¿Por qué? Porque... Porque sí. Porque miren, ahorita ya lo van a bajar. Híjoles. Híjoles. Oigan, no he visto que killer es. Por cierto, no he visto que killer es. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Ay, no lo puedo creer! Salte, 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 por favor. Salte, salte, por favor. Salte, por favor. ¡No, mi chungo, mi chungo, mi chungo! No me dio tiempo. Ah, ahora sí vienen, ahora sí vienen. Ya cuando aquí está el killer y... Y mira lo que está haciendo el killer. Mira nomás lo que hace. Ay, no me dejaron, me dejaron. No, Cris, lárgate de aquí. Ay, no puedo creerlo. No puedo creer lo que está pasando. No soy competitiva. Cinco minutos después. Maldito desgraciado. Es que mira lo nomás lo que está haciendo. Mira, mira cuántas trampas. Es que vete de aquí, vete de aquí. Tienen que entrar por acá, creo. Sí, esa trampa está... Pero es que yo no entiendo. Es que miren, esto es lo que pasa. Al killer ya le rushearon los generadores. Quedan dos. El que yo estaba haciendo y a lo mejor sí hay otro. Miren, miren. ¡Ahora! ¡Ahora, Cris! ¡Ahora! ¡Ahora bájame! ¡Ahora bájame! ¡No, no, no! ¡Por ahí no! ¡Bruja, peruja, ten cuidado! ¡Bruja, peruja, ten cuidado! ¡Bien, bruja! ¡No, bruja! ¡Es para que...! ¡No, bruja! ¡Te dije, babosa! ¡Te dije! ¡Te dije, mensa! Ahora ella sabe lo que pasa. Ahora ella sabe lo que pasa. No quería que me curara. Quería que me quitaran ahí. Voy a mi generador de acá y yo voy a seguir trabajando en él porque estar ahí es muy feo. Es muy feo. Yo confío en Cris. Cris sabe lo que hace. ¡Ay, mi manzana salió volando! Cris sabe lo que hace y él la va a salvar. Es que ella no vio la trampa que ya había, pero... Está plantando de trampas. Pero como si fuera... ¡Ay, espera, espera! Creo que ya vio al Cris, ¿eh? Ojito que ya vio al Cris. Ok. Ahora sí. Trin. Solo que... ¡No! No puedo creerlo. No puedo creer lo que está pasando aquí. Voy a ir a buscar este... ¡No! ¡Ah, espera, espera! Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Ok. Esta arma... Esta la abrió. No, no la abrió. ¡No! ¡Puedo creerlo, bruja! No puedo creerlo, bruja. ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces, bruja! ¡Levántala, levántala! ¡Dos veces, bruja! ¡Chin! ¡Se me murió la bruja! Bueno, chao, bruja. Eh... ¿Realmente hiciste algo? No, bruja. No puedo creer que sigan ahí, Diosito. Por favor, ayúdame. ¡Ayúdame, Dios! Oye, a ver. Ya basta. Es que esto... Esto pasa por rushearle. Esto es lo que pasa. Nos lo merecemos. Ah, mira. Yo me voy a ir acá con él. Sí, me voy a ir acá con él a reparar. Que se quede ahí campeando lo que quiera. ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame, Cris! Vamos a curarnos. Vamos a manosearnos a gusto. Y esperar... Míralo, como está poniendo de trampas. Nos vamos a curar. Para que él piense que vamos a ir. Pero no vamos a ir. Ok, Cris. El Cris ni me escucha. Pero sí, no vamos a ir. Vamos a... Vamos a terminar este generador. Y nos vamos a alargar. Porque eso es lo que... Tenemos que hacer. Creo que no quiere que lo cure. Bueno. Míralo. Es que míralo. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Cochino. Míralo. Míralo. Cuántas trampas. Ok. A ver. Ya se murió. Está más que... Obvio que ya se murió. Lo bueno es que el trampero tiene ahí sus trampas. Vámonos, Cris. Vámonos, Cris. Chin. Ya me vio. Ok. Cris. Vas a tener que abrir la puerta. Pero ya. Vamos, Cris. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Ah, no. ¿Dónde se fue? Me equivoqué en esta parte. Era en la parte de atrás. Tenía que brincar en la de ahí atrás. Me lo tenía que llevar un poquito. Alejarlo un poquito. Creo que ya fue a poner trampa a la otra puerta que no sé en dónde está. Pero parece que Cris no me va a dejar. Me voy a ir a acercar para allá. Uy, no. El sótano. Ya. Fue a ponerle la trampa. Sí. Fue a ponerle trampas a las estas. Cúrame. Y me voy. ¿Cuáles aquí no hay? Ya lo vi. Quiere poner trampas ahí para que yo caiga. ¡Va bien rápido! Y va bien rápido, cochino. Saca la trampa y vete, por favor. Buena, buena, buena. Bien. Esto. Esto me llena de orgullo. Me llena de orgullo. Yo hubiera traído algo para levantarme. Ahí viene el pelón. Ahí viene el pelón. Ahí viene el pelón. No viene por mí. Ok. Voy a buscar la otra puerta. Que también tiene ya una trampa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No puede ser. ¡Qué estúpida! No puedo creerlo. Sí, pues aquí tiene todas las trampas del mundo. No me voy a poder salir. Ya me salí. No puede ser. No puede ser. No pude. No pude. Perdóname, Cris. Le voy a dar honores al Cris. Pinche trampero cochino Marrano Ojalá se pueda parar mi compañero Ay, ay, mi tótem Ya había puesto un tótem ahí Ay, no puede ser Me voy a matar ya No merezco vivir Ay, mi manzana, que es que era una manzana Abuela En fin No, es que no, ¿saben qué pasó? Que no recordé que había trampas Es lo que pasa, falta de De memoria Miren al Chris, nunca lo colgaron, eh El Chris se fue limpio Limpio se fue el Chris En fin, el Chris Vamos a la siguiente partida Voy a ponerle pausa a la grabación Y ustedes solamente van a dar un parpadeo Oye, a ver, esperadlo Mejor el Chris se escapó No, no lo encuentra, mira Noob ¿Qué noob? Pero ya cerró la trampilla Maldición Bueno Oye, a ver, a ver, espera un momento Él tenía... Ah, no, pensé que era irrompible Pero no En fin Bien Bien, ya estamos acá En la otra partida Este es el lobby Y me quité dos habilidades Bueno Me puse salvaguarda Y el inquebrantable El buen inquebrantable Porque te dejan en el suelo Y te puedes parar Y el salvaguarda Por si hay un totem prendido Este... Pueda pararme también Bueno Así es como yo lo veo Y tenga un poquito de tiempo Tiempo prestado Así que espero que esta partida Sea mejor que la pasada Pobre Chris Yo aún sigo Lamentándome Por el Chris Pero bueno Más peor fue la bruja Que cayó muchas veces ahí en el En la misma trampa Mensa Babosa Pero bueno A ver Espero que nos toque un killer Bonito Como la... Esta niña del aro Quiero que me memente Quiero ver su memento Se supone que también te puede matar De otra manera Porque la otra vez Alguien dijo eso Que te podía matar Como ella mata Y Aparte Con su memento Entonces Ay De eso Pido Todos los días Adiós Que me memente La sadako Quiero quedar bien chueca Así que a ver Ni lo he visto Ni he visto el memento En ningún video Cada vez que vaya Va a pasar el memento Yo Que vi la review De Pues de este killer Sus habilidades Más que nada Para entenderla Porque no creo Que la compre No creo Pero puede que sí Entonces Pues sí Eso Quiero que memente Quiero decir Ay que rico La sadako Pero a ver Ojalá toque Porque me gusta mucho No he ganado Una partida Con sadako En la que yo me vaya Por la puerta Y sadako esté A nada de perseguirme A nada de agarrarme Para tirarme Entonces No he ganado Ninguna partida Con sadako Porque mi team No coopera Me he escapado Con otros killers Creo que sí Pero de sadako No Así que vamos A buscar Televisiones No se ven Teles No se ven Teles Ok Ahora otra cosa Hace ratito Estaba nublado Acá por mi casa Ahí lo veo Es el Oni Creo que sí Hace rato Estaba nublado Acá por mi casa Y la pantalla O sea Yo estoy a contraluz Mi ventana Está atrás de mí Y Y mi pantalla Del juego No se veía Reflejada La ventana Ahora sí Se ve reflejada La ventana Veo la mitad De la pantalla Derecha O sea Esta parte De acá Derecha Donde está La puerta Pero en la izquierda No veo A ver ¿Qué hay ahí? Ah Hay paredes De tablas Bueno Eso Ya tiraron A un compañero Espero que El killer Se lo lleve Más para Allá Sí Se lo llevó Lejos Y yo Voy a ir Para allá Pero en modo Ninja Voy a ir En modo Ninja No me veo No me veo No me veo Ya se va a empezar A cargar Este coche Y vean Vean lo que hace Nea Vean lo que hace Nea No lo puedo creer Nea No lo puedo creer Nea Casi me matan Por tu maldita Culpa No Si me va a tirar Ay No puedo creerlo Nea Lo que hiciste En fin Está la maldita tabla Toma No puede ser ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Bueno No chupeteó Tanto de mí Pero no lo puedo creer Lo que hizo Nea Odio Odio demasiado Que hagan eso Los supervivientes Que están con el killer Y van hacia el colgado O sea ¿Qué quieren? O sea ¿Descolgar a alguien Con el killer atrás? Espero que la Nea Tenga tiempo prestado Si no la voy a reportar Ahora Fue el killer Para allá Pero yo necesito Que me bajen Para ir con el que está Hasta allá Pero rápido Rápido Córrele Córrele Ah ok Al totem Rápido Bájame Tú Ok me voy Quítate Quítate de aquí Me voy a ir Para el totem Para curarme Porque necesito Curarme Y me voy a quedar Un ratote acá Porque No quiero que me chupeten Y a ver ¿Qué hacen con el colgado? Porque yo No voy a ir ¿Es la Nea? Si es la Nea No Yo no voy con la Nea La Nea no tiene mi respeto Mírala Mírala Mira Es que no puedo creer Lo que esté pasando aquí Mira Todos vienen acá Cerca del totem Que lo encuentre Para que no nos podamos curar Listo Ahora si Voy al generador Que estaba haciendo Porque yo estaba haciendo Un generador por allá Si ese creo que es ese de allá Si era ese Creo que alguien ya lo está manoseando Ah no Nadie lo manosea Bueno Pues yo voy a hacer este Este generador Y a ver que Que procede Creo que mi rompible Y mi salvaguarda No me va a servir Mucho que digamos Adiós tarado ¡Lul! Toma tarada Oye ¿Cuánto tiempo le dura Esa cosa? ¿A mí? ¿A mí y al otro no? En fin Las preferencias Conferencias Ahora necesito que me bajen Para irme a curar otra vez Ay no Hubiera corrido Sin mirar hacia atrás Ay no Ay no puede ser Se está curando En fin Los randoms A ver si viene A ver si viene Ya se está curando la otra Ya la dejó Ahora me van a tunelar Bueno ya me tunelaron Un poquito Creo que fue para allá Así que me voy a ir Para acá Seguro ya me vio Rápido 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 La otra vez Estaba jugando En un equipo En donde No me acuerdo Que era Creo que era Una No sé Una NEA Ay diosito Creo que Olió patas Se mató Si yo también Me hubiera matado Al ver que no hay Apoyo Me hubiera matado Este Ah si Me tocó Un team En donde No me dejaban Curarla O sea No quería que la curara Me curó a mi La quise curar No No me dejó No había ninguna situación En la cual No se debiera curar Pero no No me dijo curarla Entonces Este Yo ya voy Me voy Ya me empiezo a curar Después en otra vez En otra vez Y ella quiere curarme Y le dije Ah eso si que no Mi chicharrona Si tu no me dejaste Curarte Ya no te voy a dejar Sacar puntitos De mi cuerpo Y si Eso fue lo que pasó Bien Ese fue El primer colgado Yo voy a Confiárselo A La otra Ahora me voy a alejar Porque seguro Viene para acá Es que no oigo Ah no Vino para acá Pude haber terminado Mi generador Que menso Necesito el gato Necesito el gato Yo no puedo ir Yo no puedo ir Yo no puedo ir Es la NEA La NEA Hambrienta de puntos Saben Extraño jugar con la tamalera Con la tamalera Sabía en donde estaba Aléjate Nea Yo creo que se va a matar Se va a matar No puede ser Es que mira nomás Esto lo que me hace No 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 te creo No te creo Pero en fin Yo juego para divertirme No Mira Mira nomás Jugar con random Pues así es mi vida Y así son las partidas En el DVD Y ya me di cuenta Que una partida Son como 15 minutos Y luego otra Así Son muy poquito tiempo La verdad Me he pasado mucho tiempo Jugando al DVD Esto vendría siendo todo De este video Espero que les haya gustado Estas dos partidas En donde trollé Pero Próximamente En alguna partida Más adelante Ganaré Así que Gracias por ver el video No olviden ver los demás Y Chau